¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal de Cocinando con Marilín. Hoy les voy a preparar unos deliciosos tomates rellenos de atún con apio, cebolla y palta. Y para darle un toque de sabor vamos a incorporar mayonesa, pimienta con un poquito de cominos, sal al gusto. Bueno, vamos a empezar para poder tener nuestros tomates así, sacarle toda la comida, vamos a empezar con, les voy a enseñar cómo vamos a hacerlo. Vamos a cortar, de este lado no, porque de acá es donde se tiene que sentar, entonces vamos a empezar de acá. Y luego con una cuchara o con un cuchillo vamos a, con lo que tengan, vamos a sacar la comida y luego con una cuchara vamos a empezar a retirar toda la comida. Bueno y vamos a empezar a cortar los ingredientes que tenemos acá, el apio y la cebolla, a cortar los pequeñitos. Les quería decir que la tapita que sacamos del tomate, vamos a cortarlos en menudo para hacer la mezcla y no vamos a desperdiciarlo y yo ya tengo por acá cortadito. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a cortar la cebolla y el apio. Vamos a cortar la cebolla y el apio. Bueno aquí ya tenemos todo picado, el tomate, el tomate, la cebolla y el apio. Lo que vamos a hacer acá es agregar el atún y vamos a empezar con un tenedor o con una cuchara a triturarlo y mezclarlo a la vez. Esta mezcla con la palta y la mayonesa y el comino con pimienta vamos a agregar acá en esta mezcla para poder rellenar los tomates. vamos a seguir triturando bien. Listo, entonces vamos a agregar acá la mayonesa, es la cantidad que ustedes deseen y luego una pizca de pimienta con cominos, sal al gusto, mezclamos todo bien, todo parejito. y luego vamos a agregar lo que es la palta. Igual vamos a mezclar y con la otra mitad vamos a proceder a hacer lo que es en cuadritos muy pequeñitos para para el relleno. como verán así nos está quedando. el relleno de los tomates. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a rellenar nuestros tomates de esta manera. Tienen que hacerlo porque son muy riquísimos. Así vamos a rellenar sucesivamente a todos los tomates. Bueno amigos y este es el último tomate que acabamos de rellenar. Retiramos esto por acá por un lado y acá están nuestros tomates rellenos de atún con palta, cebolla y apio. Bueno amigos si les ha gustado el vídeo suscríbanse, denle like y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!